Bienvenidos a un programa más de Mine en la China, que hoy tengo de lujo, me estoy volando la barra. Está conmigo Simón León y Shaila Durka. Gracias, mi reina. Qué gustazo, de verdad, qué gusto. Shaila, bienvenida. Gracias, gracias, un saludo a todos, de verdad, muchas gracias. Simón, querido. Y México, juntos, y gracias por la verdad que este espacio es un honor siempre que tú nos apoyas en todos nuestros proyectos. Y te mandamos, Shaila, y un besote a todo tu auditorio. Ay, qué hermoso. ¿Saben que desde que supe que se iban a unir, dije, esto seguro va a dar mucho de qué hablar, sí, monstruo, enorme talento. Que somos amigos, entonces yo creo que se nota muchísimo la química, la complicidad, el que nos lo pasamos súper bien juntos. Queremos contagiarle a la gente de lo que significa esta canción para nosotros. Agradeceros a vosotros que siempre estáis pendientes y que nos estáis apoyando y muy contentos, la verdad. Aparte, ¿saben qué pasa? Que sí dije, no, va a ser derrocha de talento, obviamente, pero dije, no, aparte en cuestión de imagen, qué bien se ven juntos, qué bárbaros, qué bien. Ahorita nos tomamos una foto y dijimos, parece foto hasta de boda. Es que me encanta cómo se ven juntos. Sí, fíjate que, bueno, lo que pasa es que, pues, Shaila y yo nos conocemos hace, pues, muchos años. Y jamás habíamos trabajado juntos, nunca habíamos platicado de música, siempre era comer, convivir, este, viajar. Cuando me manda José Luis Ortega de Río Roma y Bruno Danza, este gran compositor lagunero, muy amigo mío, nos la manda al WhatsApp y, híjole, en ese momento, te lo juro que Dios me iluminó y me puso a Shaila aquí en mi cabeza. Y en ese momento agarré el WhatsApp y se la mandé y dije, corazón, escucha esto y ya agarré, porque casi nunca ve el celular, entonces le tuve que hablar por teléfono a su marido. Y yo le regaño porque está todo el día pegado en el teléfono, imagínate. Le hablé a su marido, pásame a Shaila, Shaila, ve el teléfono, te mandé hace cinco horas una canción, escúchala, por favor. Y bastó que la escucharas para que al día siguiente le diga, vente para acá. Ahorita ya estaba en Houston grabando. Ya, estábamos grabando. Sí, y además la canción estaba en plan, este, maqueta, o sea, tampoco te creas que estaba terminada, pero dijimos, vamos a probar las voces, tal, y además para vernos y pasárnoslo bien, ¿no? Aparte de irnos a cenar y tal, pero grabamos y de repente ya quedó. ¿Cómo que ya quedó? Si es una prueba, ¿no? No, ya quedó. Ya olvídense y como... Las voces se empalmaron muy bien. Muy chulo, de verdad. Eso era lo que teníamos, no duda, pero nunca lo habíamos hecho juntos, o sea, ella había hecho muchos duetos en su carrera. Para mí este proyecto de duetos es el primero a la punta de lanza a Shaila y que para mí es un honor que esté, corazón. Ay, para mí, mi amor. Te amo, gracias por estar, tu voz tan bonita, con tu sello tan especial, plasmado en una canción que queda para toda la vida. Y no sé si ya tuviste oportunidad de ver el video. Sí, sí, un super video. Que te cuento de ese video que para mí es el más importante de mi carrera porque lo hicimos primero que nada, quise honrar a mi tierra, a Coahuila, que es donde yo nací, que es un estado bien bonito, donde la gente tiene que conocer lo que tenemos en ese estado, unos viñedos hermosos, un pueblo mágico con más de 500 años de historia. Y qué te digo, la pasamos muy bien, metimos actores de cine de primer nivel como el señor don Héctor Bonilla, que es un honor para mí, para Shaila, tenerle un señor de 80 años y no sé si de los 80 años que tiene son 70 de carrera que tiene. Toda la vida, sí. Fue algo bien bonito que vivimos, que plasmamos en ese video. Y como dices tú, se nota la química y cuando todo se ve de una manera tan natural, todo fluye. Sí. Una superproducción. No fue, sí para grabar el tema dicen que fue súper sencillo, que fue, me encantó, lo hacemos mañana ya, nos vemos. No, pero a la semana, el video estábamos a la semana grabándolo también, me dice, ya, porque él ya, desde que visualizó, cuando escuchó la canción que le vine en mente a él, ya él ya tenía como que mi imagen, pero también la imagen que quería dar en el video. Entonces, cuando grabamos, pues siguió dándole al coco y en una semana ya tenía el guión súper preparado. Yo, mira, quiero. Déjame, meto la mano yo en el guión, por favor. Bueno, todo lo que quieras, yo soy la invitada, yo disfruto. Este, tú me has visto desde que empecé esta carrera tan bonita de la música y ahora que estoy pisando Estados Unidos, la semana pasada estuvimos en Miami y luego estuvimos en Texas, la semana que entrábamos a California. Luego me lo llevo a España también. A España me va a llevar. ¿En serio? Ya me lo voy a llevar. Sí, pues, ¿qué te digo? Estoy, no esperé que fuera a pasar esto con el tema. Hoy amanecimos con la noticia que estamos en los primeros lugares en Billboard. Besatos a todos los que nos apoyan, no saben. Lo que veo a todos nuestros paisanos. Les mandamos muchos besos, unos abrazos. Todos les mandamos todo nuestro cariño. Y yo quise plasmar también en ese video la importancia del mexicano que se va a los Estados Unidos a buscar ese sueño. Y yo me siento parte de ellos porque yo tengo ese sueño. Siempre lo tuve desde niño. Irme a Estados Unidos a trabajar. Y la semana pasada que pisé el aeropuerto de Miami fue algo, si vieras, tan bonito. ¡Ay, tu cara me encanta! Es que lo recuerdo. Sentí cosas bien bonitas, fíjate. Sentí emoción, sentí miedo, sentí la voy a hacer, no la voy a hacer. Sentí tantas cosas al mismo tiempo que no te puedo explicar lo que sentí, pero es un reto muy importante para mí en mi carrera. Yo jamás en enero, que empezó el año, en el 2019, yo jamás pensé que fuera a estar sentado con esta mujer aquí al lado, promoviendo una canción que ya está bien posicionada en Estados Unidos y que ahora está sonando muy fuerte en México. Jamás lo imaginé. Y ya estamos organizando la gira, como ves. ¡Qué padre! Justo en su arriba. No se puede quedar solo en una canción. No, para nada. Y nos lo estamos pasando bien. Yo creo que es algo, es el paso a seguir natural, ¿no? Yo creo que poder combinar tanto la carrera de Simón con la mía, hacer un show inolvidable para la gente, ¿no? Porque al final del camino es lo más importante, poder llevarle su música para allá, que ellos disfruten, que sepan que están respaldados también por gente como nosotros, que aunque estamos frente a la cámara, estamos también luchando por ese sueño de poder triunfar en un mercado que es muy grande, es un país muy grande, como te decía Simón. Todos esos sentimientos también los pasé yo hace unos años. En el 2010 a mí me dio la oportunidad don Vicente Fernández de abrir este territorio, ¿no? Al igual que mi madre lo hizo con Alejandro. Y él me lo dijo, ¿no? Don Chente me dijo eso. Igual que tu madre apoyó a Alejandro, que yo tuve el gusto de hacer esa gira con mi madre como corista, pero no es lo mismo. Cuando llegas tú con tu canción y llegas a... Porque te da esa inseguridad, tal vez, ¿no? Que dices, ¿le gustará? ¿No gustará? Queremos contagiarles del mismo sentimiento que nos da nosotros, ¿no? Y el poder romper esa barrera y decir, uso este miedo y esas ganas de crecer y lo voy a hacer, me da igual cómo, ¿no? Y vamos a luchar. Y creo que muchos latinos están pasando por eso y es lo que queremos apoyarles también en sentimiento, ¿no? Y ¿sabes qué? El sonido que le dimos a la canción, en lo que Shaila, el toque que tiene ella, el toque Durkhal, es tan hermoso, tan bonito. La sangre. Al lado de un acordeón, de una tuba, de unas trompetas, y de mi voz, bueno, hicieron una mezcla bien bonita que nos encantó a todos, la verdad. ¿A todos? ¡Eh! ¡Me incluyo! Eso es lo que queremos. ¿Un reto? Fue un reto maravilloso porque, bueno, creo que es la primera vez, se puede decir que estoy medio norteña. Porque, bueno, ya he hecho alguna versión, lo mío siempre ha sido más mariachi, ¿no? Obviamente, pero sí he incursionado un poquito en la banda, pero poquito, pero esas pinceladas que son muy especiales y que te hacen crecer dentro de... Porque el género regional mexicano es muy extenso. Es muy basado. Esta gran república mexicana tiene tantos rinconcitos. Me sorprende que hay sitios donde no hablan español, hablan sus propios... Eso es algo que... Esta cultura es tan rica en tantas cosas, ¿no? Y me encanta, me encanta poder contagiar y llevármelo a España, y llevármelo a todos lados, y compartir México, porque tengo una familia mexicana. ¿Pero es de aquí? Sí, yo ya más que el nopal. Ya mexicana más que el nopal. Me encanta. Lo único que le falta es comer chile. Sí, estoy en ello. No comer chile. Chipotle, ahí voy. No regaño, digo, pruébalo. Es que luego me pongo bien mala de esto. En lo que se acostumbra. En lo que me acostumbra, pero poco a poco. De la gira que mencionaban, si todo esto han cuadrado para que todo salga bien y salga rápido, ¿la gira podría ser igual? O sea, la gente la podría esperar como en este año. Ya hay cositas, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí tiene el prospecto de ser para este año. Ya está sonando el teléfono, que eso es lo más importante. Todo el mundo está interesado porque nos han visto juntos. Es importante dar ese paso de que nos vean juntos, de que vean las ganas que tenemos de poder llevar al paso siguiente, que es el vivo. No hay más. El poder estar en el escenario, poder... De ver su mariachi, de ver el norteño. El norteño y ver las cosas. Vamos a ser muchos. Sí, qué bello. Claro, va a ser genial en vivo, que es algo que... Yo creo que los artistas es lo que más disfrutamos, ¿no? El poder... ¿Quieres que te cantemos un pedacito de esa canción? Ay, me encantaría, por favor. Échale, compadre, yo te sigo. Oh, mi amor, ya no mires el reloj, siempre dejo que te vayas, esta vez te digo no, una noche no me basta. ¡Qué lujo, qué lujo! Un pedacito. Sí, oye, te quiero preguntar, es que estuvimos muy al pendiente de tu estado de salud. Gracias. ¿Ya todo bien? Estoy en ello, estoy en ello. Día a día, mucho mejor. Ya son ocho meses desde el accidente, pero ahí voy, echándole al flamenquito. No te hagas, estás muy bien. Estoy bien, no, no. Emocionalmente ha sido muy difícil, pero ¿qué hago? Tengo estos amigos que me animan, que me hacen reír. Yo soy bien payasa, bien parlanchina, me encanta hablar, pasármelo bien y eso es lo que me anima, ¿no? Y las redes sociales, mis fans están todo el día dándome apoyo y ¿qué más puedo pedir? Qué bueno, qué bueno saber. No gasto en psicólogo. Sí, teniendo gente tan hermosa. Teniendo gente tan hermosa alrededor. ¿Será que podrían grabar más temas? O sea, un disco. No lo sabemos, no lo sabemos porque, como te decía, yo en enero no sabía que iba a estar sentado con ella promocionando una canción en Estados Unidos o aquí. No sabemos qué pasa. Lo que sí es una realidad es que esta canción la estamos defendiendo a morir los dos. Ella por su lado, yo por el mío y juntos también la estamos defendiendo a morir y es lo único que estamos ahorita dedicados 100% a una noche no me basta y yo creo, visualicé, pienso y creo que la gira nos puede durar mucho tiempo. Algo así como Emanuel y Mijares, algo así como... Ojalá, sí, claro. Yo es lo que creo. Sí, yo también siento que puede dar para mucho. Hay muchas ciudades que tenemos que visitar, muchos paisanos que les surge su música así en vivo, en directo y nos encanta, nos encanta este proceso de poder contagiarle a la gente. Imagínate, cantando corridos. Ándale, imagínate lo que me faltaba. Tengo que aprender eso del baile todavía. Me tiene que enseñar. De manera individual, ¿qué andan haciendo? ¿Qué planes? Bueno, esta es la punta de lanza del proyecto de Simón que como te contaba y bueno, pues yo aparte voy a lanzar dentro de poco, estoy terminándolo y todo eso, ultimando detalles, pero sí, también un tema regional mexicano que os tengo preparados. Bueno, es una fusión. Probablemente, yo siempre, es lo que he hecho, siempre hago una versión pop, una versión mariachi y una versión banda, ¿no? Que es lo que más se escuche. Para que el público se escuche. Sí, pues para que sobre gustos hay colores, ¿no? Como dicen. Y me encanta, lo disfruto, me encanta tener diferentes formas de cantar la canción y bueno, pues, ¿qué te digo? Me llena mucho la música regional mexicana, me encanta, estoy bien agradecida que el público me haya incitado a cantar con mariachi primero y ahora extendiendo al norteño. Aquí nos estaremos súper pendientes de todo lo que andas haciendo y lo que lances. Gracias, gracias corazón. Pues, ¿qué te cuento? Que este es un proyecto que nació desde enero, en enero me dijo mi disquera y mi manager y bueno, yo también estuve de acuerdo en hacer un proyecto de duetos y bueno, el primero que yo escogí porque yo les dije, el primero yo lo quiero escoger y yo no quiero que alguien me diga, tienes que cantar con esta persona, si no hay una química, si no hay una amistad, porque de qué sirve que Shailen me ha dicho, sí, vente a grabar, yo te grabo la canción y te la mando y no nos volvemos a ver nunca. Eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Solamente por el hecho de juntar dos artistas a la fuerza. Muchas veces funciona, pero creo que tiene algo más, sí, pero creo que tiene algo más especial cuando hay una amistad existente, cuando los dos tenemos como el mismo foco a dónde queremos ir, cómo queremos promocionar. Sí, cuando hay un rollo chulo, ¿qué más? Disfrutar y hacer más cosas, ¿no? Muy contentos, estamos muy felices. Me encanta, me encanta y me fascina que les esté yendo también. No podía ser de otra manera, de cualquier forma no iba a ser de otra manera. Muchas gracias. Tú, muy bien, Simón. De verdad, qué gustazo el video de Especialidad, búsquenlo. Sí. En YouTube, en mi canal, Simón León, ahí van a poder ver Una Noche No Me Basta con... Shaila Durcal. Ah, tus redes. Simón León, mi Instagram, Simón León también, mi Facebook. Igual también el mío, Shaila Durcal, en Instagram, Facebook, Twitter, todo, ahí estamos pendientes. Ahí para que nos busquen. Para que estén pendientes. Síganos, besos, abrazos, todo nuestro cariño, todo nuestro amor. Gracias, Mine. Gracias, qué lujo tenerlos, de verdad, qué lujo y qué halago tenerlos aquí. Gracias. Yo soy Mine Lachina y mis invitados de lujo. Hasta la próxima.